En la información de Independiente de Medellín, saludamos a Miguel Monsalve. Miguel, bienvenido. ¿Y sensaciones proyentes para este duelo contra Tigres? ¿Volver a estar en una convocatoria y la posibilidad de sumar minutos? Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la hinchada poderosa. No, muy contento, contento de volver a ser parte de la convocatoria. Es un momento que he esperado hace mucho. Siento que estoy preparado para la oportunidad. Y bueno, mañana aprovecharla de la mejor manera, hacer un gran partido y que obtengamos esa victoria que deseamos tanto. El profesor ha hablado de la importancia de los jugadores que no han tenido tantos minutos, de cómo han venido entrenando, si no se han tenido la oportunidad de ingresar bien. ¿Cómo se ha sentido usted de no tener de cuenta tanta oportunidad, pero ver que el grupo está funcionando bien? Bueno, no, yo creo que los que de pronto no estamos teniendo tantos minutos, somos conscientes y siempre estamos apuntando para el mismo lado, que el equipo le vaya muy bien. Somos conscientes de los que están jugando, están haciendo un gran papel, se están obteniendo resultados muy positivos, se ve un funcionamiento muy claro en el equipo. Y bueno, la idea con estos partidos y este rodaje que podemos tener nosotros el día de mañana es aprovechar esa oportunidad, darle siempre una mano al equipo y poder estar ahí en puntas de pie para cuando se necesite para el equipo de titular, entrar en el funcionamiento colectivo tan positivo que está obteniendo el equipo y sumarle mucho. Muchas gracias y bueno, esperemos que nos apoyen mucho mañana.